Esta es mi opinión, ¿no? Sigo jugando el WoW, pero mi opinión de como era antes. Me hubiera gustado que hubieran pasado los Drainice, pero no los Drainice lindos, Avatar. Azules, bonitos. Los Drainice del Worldcraft 3. Los Unbroken. Esos que tienen cara todo fea. Como Akama. Esos Drainice en la Horda, que pueden ser yamanes, y los putos Blood Elf de la Alianza. Quedaría perfecto. Alianza sigue teniendo razas mariconas, como humanos, gnomos, enanos no porque me caen bien, Blood Elfs y Elfos Nocturnos. Y la Horda tendría Muertos Vivientes, Taurens, Orcos, Trolls y Unbroken. Que son esos Drainice increíbles. Y estaría perfecto, pero no. Y después los Worgen todo bien, Alianza, no me importa. Los Goblins en la Horda están perfectos. Tuvo que ser así desde el principio. Y es, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto falta para que empiece? Me cansé de hablar de un juego que seguramente ustedes ni siquiera conocen. Y están diciendo, vine a ver un desplay del Dead Rising y esta persona está hablando del WoW. Pepsi Max. Gracias por alegrarme el día. Sé que esto pase más rápido. Estoy cansado de esperar. Te voy a sacar una foto en tu cordata. ¿Ahora de qué más puedo hablar hasta que salen las... Ya casi son las 6. ¿Qué más puedo hablar? Marvel vs. Capcom 3. Lo tengo. Increíble juego. Mi equipo es Wesker, Amaterasu... Sé que no se dice así. Y Chun-Li. O Akuma a veces. Wesker, Amaterasu siempre y a veces cambia entre Akuma y Chun-Li. El mejor equipo. Lo uso perfecto. Street Fighter. Dadly. Me encanta. Es lo más. Y Chan-Li. Mortal Kombat. Scorpion. Así nomás. Es mi favorito. Desde el Mortal Kombat 1. ¿Qué otra cosa puedo hablar? Haganme preguntas abajo en los comentarios. Y seguramente después, cuando llegue a 100 suscriptores, que estoy cerca, voy a hacer seguramente un... No, 100 no. Cuando llegue a 200 o 300, hago un video para que me hagan todas las preguntas ustedes. Porque 100 capaz no voy a conseguir muchas preguntas. Si quiero, muchas. Capaz algún... No sé, voy a ver. Háganme preguntas ahora abajo. No, no me hagan preguntas. Espérenme a que haga un video diciéndoles... Ahí está. Ya son las seis. Sí, al fin. Voy a guardar la partida. Gracias. Estoy grabando, ¿no? Muchas gracias. Ay, Pepsi. Ok. Sigamos. Al fin son las seis. Dios santo. Mucho tiempo esperando. Al pedo. Vamos corriendo. Hola, vengo a... Con... Bleh. Cargando. Cargando. Eso no puede ser bueno. ¿Qué pasa, en realidad? Antes de que todo esto empezó, alguien llamó al profesor y le dijo que llegue a este mall. ¿No? 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 Soy Carlito. ¿Me voy a llevar a este viejo? ¿Este hombre aquí? Tienen algo que ver con los zombies, ¿no? No te puedo creer. Esa es la razón por la que nos fuimos aquí. Y si él se salga con el Dr. Barnaby, ninguna de nuestras preguntas serán respondidas. Ok, vamos a salvar al Dr. Barnaby. Casó dos. Ok, ahora vas a decirme guardar. Eso es increíble el juego. ¡Sí! ¡Sí! Te he empujado. Ten cuidado, tengo el pelo violeta. ¿No ves que hay un hombre disparando Tegue? ¡No me digas! ¡Dios! Soy Carlito y te voy a decir algo. Vas a ser un pedazo de... Pachamama. Sí. ¡Maldito Pachamama! Ese es un nuevo insulto para mí. Estúpido Pachamama. Aunque significa madre tierra, creo. Te voy a disparar. ¡Oh, Dr. Barnaby! Soy un zombie. ¡Nom, nom, nom! Te voy a matar. ¡Oh, por Dios! ¡No! 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 Voy a hacerlo, solo te preocupes de estar vivo, ¿me entiendes? Ok, vamos a matar a este estúpido ¿Dónde estás? Oh por Dios, Carlito Otis, estoy medio de una pelea, no seas retrasado ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh por Dios! ¡Voy a llegar! No me tires bombas ¡Estúpido! ¡Sí! ¡Toma eso! Frank West for the win FTW, que significa for the wolf Por el logo ¡Estoy de disparando! ¡Pum pum pum! ¡Apu! ¡Au! ¡Mi brazo! ¡Au! ¡Mi pierna! ¡No tengo puntería! ¡Ja ja! ¡Soy Frank West! ¡BRAD! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a Dios, los llevan directamente y nos transportamos ahí! No me gustaría cuidar a Brad y llevar al viejo encima, por todos los zombies. ¿Qué te pasó con todos los zombies que había ahí afuera y todos los psicópatas? Nunca pensé que ibas a salir lastimado. Soy Ray William Johnson y acá traigo un viejo. Voy a hacer un video musical acerca de él. Ok, acá se termina nuestro capítulo de hoy. Este fue mi set, lo voy a subir por la semana. Y el fin de semana voy a grabar el próximo. ¿Qué pasará con Brad y su pelo violeta? El doctor despertará. Lo sabremos en el próximo episodio. De Let's Play Death Face. ¡Yay! Vamos a guardar la partida. Voy a dormir, lols, leyendo una revista como almohada. Oh yeah. Nos vemos. Muchas gracias por ver Let's Play. Gracias.